Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de medio lao Y zapatillas por si hay problemas salir volao Gafas oscuras pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando A tres manzanas de aquella esquina una mujer Va recorriendo la acera entera por quinta vez Y en un portal entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes pa' trabajar Un coche pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Lebrona baja las manos siempre dentro del gafán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma y está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del San Juan Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va esa mujer Recompuñando puesto y soplata con que comer Mientras camina del viejo abrigo saca un repote Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe Un treinta y ocho es mi dauesa del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima El diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía el puñal un día sin compasión Cuando de pronto solo disparó como un cañón ¡Bum! Y Pedro Navaja cayó la acera mientras veía Esa mujer que revolvera en mano y de muerte herida ¡Ay! le decía lo que pensaba Hoy no es mi día, estoy sana Pero Pedro Navaja tú estás peor, tú estás en na' Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho como dos muertos se tropezó Coge un revólver en puñal, un beso si se marchó Y tropezando se fue cantando de esa pina El coro que aquí les traje, mira el mensaje de mi canción La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida Te da una baja, bato en la esquina Quien a hierro mata, a hierro termina La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida ¡Ay Dios! Ay mira Pedrito jugaba fuerte pero hoy se acabó tu suerte La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida ¡Ay Dios! Como una novela en el cine, el borracho votó por el callejón La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida La vida te da sorpresas, sorpresas, te da la vida ¡Ay Dios!